Como siempre me llevo muchas experiencias La pasé genial como en todos los otros Tuvimos presentaciones de muy buena calidad y actividades nuevas Y en definitiva ya les digo mucha participación que es sin duda lo más valioso que venimos a buscar Y el próximo LACNIC 39 va a ser en México, ahí con mucho gusto los vamos a recibir Queremos agradecer a todos los voluntarios y miembros de la comunidad que hacen esto posible Nuestros participantes remotos, muchas gracias realmente por acompañarnos